¡Wey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en plantas contra zombies de nuevo Y estamos aquí donde vamos a seguir con nuestro recorrido con las plantas y contra los zombies Y vamos a elegir nuestro amigo del cactus, que es el que nos va mejor Así que vamos a ver qué tal nos va y vamos a empezar la ronda desde cero, eso me gusta más Vamos a sacar nuestro amigo del... el... el... el mierda de este, ese... el cebollocóptero Y vamos a ir a investigar por la zona a ver si vemos algunos zombies a los que derrotar Y podemos lanzar nuestro... nuestro maíz explosivo ¿Dónde estáis cabroncetes? Por ahí abajo hay movimiento, por lo que creo ver, no, no No, volvemos para atrás, creo que todavía no hay mucho movimiento en esta sala ¿Dónde hay movimiento? Creo que me van a matar antes de que yo pueda... consiga... ¡Eh, eh! ¿Qué es eso? Plantas, plantas... ¡No hay zombies! ¿Dónde están los zombies? Tendré que tirarlo a ojo porque si no me caigo ¡Allí! ¡Bien! ¡Vamos! Le cuesta, está un poquito gordito Y teniendo los brazos como los tiene, a ver si podemos... Es que hay muy pocos zombies todavía Ahí, sal, sal ¡Uf, uf! Tiene que haber más zombies por narices, eh Vale Vale, 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 vale Lo que dije en el anterior episodio, lo del canal, aposta Voy a seguir diciéndole durante uno, dos o tres capítulos más Para ver si funciona Y si no funciona, dejaré de decirlo No me voy a gastar el tiempo haciendo el tonto Así que nada Ya sabéis que si queréis que haga un canal de plantas contra zombies Solo de plantas contra zombies Intentando subir un vídeo diario O hacer el mismo canal Y subiendo un vídeo cada X tiempo Pues me lo decís Y yo encantadísimo lo subo Episodio de 15 minutos Donde... Intentaré enseñaros este juego que es fantástico y muy divertido Todavía no hay zombies donde están los cabroncitos Todavía no aparecen Quiero que entren en la sala ya ¡Pum! 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde estáis? Creo que me voy a pasar a la horda zombie Vale No hay ni uno, ¿eh? Vale, vale Lanzado de cemento Vale, una muerte por aquí Quiere decir que aquí hay amiguitos Míralo Ah, cabrón, 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 cabrón Me ha destrozado Bien, bien Se pone interesante Y eso me gusta más Bien, bien, bien Ya empieza a haber zombies Y nos están ganando Así que con... Buenas ideas Vamos a ver si enganchamos a ese Que está por allí ¿Dónde está? Bien Bien Primera muerte De parte del Zombo Tronix Del Cebolla Tronix Por aquí había uno Míralo El Cebolla Tronix este Es la mar Uy, casi, casi Vamos ahora al lío Está por aquí abajo, ¿verdad? Míralo El cactus se lo va a cargar Fijo, pero, ¿eh? Toma, headshot Fantabolístico A ver, a ver, a ver Vamos a dejar alguna mina Por aquí en medio Plup Plup Y cuando pase el tren Nos vamos a reír por aquí Aparece por aquí A ver Bien Otra muerte conseguida Vamos a recargar Bien Para estar petaditos De munición ¿Y qué estoy viendo por allí? Un láser El tren que viene No, 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 no Madre mía La potencia que tienen estos cabrones Vamos Hola, amiguita Vale, vale, vale ¿Por dónde ha muerto antes? Vale, estamos todos juntos Vale, me curáis Muchas gracias Tenemos poca vida, ¿eh? El cactus tiene poca vida Tampoco tiene tan poca, ¿eh? Pero si nos enganchan Si nos enganchan de cerca Los cabroncitos de los De los De los De los De los De los soldados Pues nos pegan bastante fuerte A ver, por aquí Si vemos a alguien Míralos Bien Bien No, nos revivimos Reload Y sacamos a nuestro amigo El cebollotronix Vale ¿Por dónde aparecéis? Oh, qué cabrón De un golpe, ¿eh? Vaya crack Ah, me ha matado a mí también Joder Madre mía Qué mala suerte Cambiar personaje Reaparecer, hombre Nuestro amigo El cactus Es inviolable Inviolable En el sentido de De que no lo voy a cambiar En una partida Hombre, por supuesto No voy a decir Estas guarradas Porque sí Voy a ponerte minas Por aquí Por si te vienen A atacar Y un poquitín De protección El tren pasa Todo ofuscado Y no hay nadie ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está el científico? Míralo ¿Dónde estás? Recarga, recarga No te ha ido bien La jugada, ¿eh, amigo? ¿Dónde estás? Vale Pero allá abajo hay otro ¿Dónde están? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? Míralos Te vas a cagar, amiguito ¡Muere! Va a ser una partida Muy lenta Porque hay muy pocos Muy poca gente En la partida ¿Vale? ¿Dónde es que nos ha muerto El El cebollocóptero? Vale, vale Salen por la Ahí hay un enemigo Que vuelva a saltar Si tiene narices ¡Buf! Con un placaje en carrera Me ha quitado toda la vida Pero qué bruto, ¿no? Muy bruto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con la práctica Y con un poco de paciencia Y iremos mejorando, ¿vale? Y si me veis un poco manqueando Es normal Porque hace poco que juego Vale, chicos Pero es que es un juego Que me encanta De verdad Es un juego Que me encanta Vale, ellos salen Míralos ¡Muere! No va a salir por allí Pues vendrás para abajo, ¿verdad? Porque si vienes por abajo Vamos, vamos, vamos Que lo cogemos Está por aquí él ¿Dónde está? Vale Vale ¿Dónde está? Se lo ha cargado Bien Vale, 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 vale ¿Dónde estáis? No sé dónde buscar ¿Qué? Está haciendo una partida Muy lenta Y no me gustan las partidas lentas Míralos Bien Bien Nos podemos curar Bien Vale Nuestro amigo El francotirador Es el mejor Uh, 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 uh ¿Dónde están? Vale Creo que por allí Aquí atrás No, es un cactus ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? La partida más lenta De la historia Me está poniendo Me pone nervioso Que no haya gente Míralos Vale, una asistencia Y por allí dentro ¡Bien! Perfecto Por allí abajo Se ve que hay algo No Vale, vale, vale Vamos a sacar Nuestro amigo El zombotronics Vale Y de mientras nos curan De lujo Aunque nuestro amigo El zombotronics Tiene muy poquita vida Vale, vamos a asaltar Un Uno De nuestros amigos Maíz explosivo Justo aquí Donde está La cabecita loca Esta ¿Dónde está? Míralo Ahí hay otro ¡Buf! Lo que quita la bombita ¿Eh? La ¡Buf! Se puede destruir El trasto ese Porque no lo sé Hola amiguita Vamos a por ellos Estás a punto de salir tú Bien Recargamos Vale Vale Vale, 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 vale Vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde está todo el mundo? Míralos Ahí he visto uno Creo Que he conseguido Ver algo por allí Vale, vale, vale ¿Dónde estáis? No me gustan Las partidas Están tan lentas Vale Por allí viene uno Uh, 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 ¿dónde está? ¿Dónde estáis, cabrones? Venid, venid Eso es el nuestro Vale Vamos a dejar minas Por todo Que no nos toquen las narices Recargamos un poquito Por si acaso Y hace un rato Que no encontramos A ningún zombie ¿Dónde están? Escondidos Los malditos zombies Espero que Dentro de nada Entre alguien A la partida Porque si no Se va a hacer muy aburrida Vale, por aquí hay alguien Míralo Uh No No Ah, qué mala suerte Reaparecemos Nuestra misión Es dejar minas Por todo Toda la zona Del juego Ni una muerte Joder Nos están aparizando Uh, pobrecito Tiene los ojos Clux Se va a hacer La partida Más larga De la historia Vale, vale, vale Vale, vale Bombas ¿Dónde están? No No, 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 no Vale Cúrame un poquito Que cabrón No me está gustando Nada esta partida No creo que la grave Tapa 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 Vale Vale, 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 vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Papapum ¿Dónde está el papapum? Míralos Muere Uh, uh ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro dron? Ven Ven Bien ¡Viene! Bien Vale, tenemos poca vida Volvemos No ¿Dónde está? Bien, 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 bien Bien, uno menos Bien, bien ¿Dónde hay más? ¿Se han cargado aquí a un amigo? Vale, tenemos que echarle un ojo por todo Míralos No, aquí no hay Aquí hay uno ¡Bien! Otro menos Tenemos poquita vida, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Me ha enfocado! ¿Por qué me hacéis esto? Vale, vale, vale Vamos bien, creo, ¿eh? Creo que vamos... Soy 30... ¡Uh! Ah, sí, 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 íbamos ganando Pensaba que íbamos... Que nosotros éramos los otros Muerte 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 a los malditos zombies Y ya os dije, chicos Que si llegábamos a los 500 Tendríamos una sorpresita Así que... No dudéis de llegar... ¡No! No dudéis en llegar a los 500 Suscriptores Porque esto va a más, chicos Poquito a poquito Pasito a pasito Pero va a más Eso es lo que me gusta Vale, estamos a punto de ganar Vamos a sacar nuestro Cebollocóptero Vale, vale Muere Muere, muere ¡Toma ya! Vale 44 Creo que llevamos bastantes muertes Hemos hecho una... Hemos hecho una racha de 6 antes Tan, tan, tan Vale Vale, pues mira, mira, mira Que nadie... No, no, no 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 Bien, sí ¿Por qué me matáis? ¿Por qué me matáis? 1 a 3, eh Smo 58 Eres un cabrón Pero nos estamos ganando Así que... ¿Quién cuenta? Los 37 Uh, tampoco es que te vayamos tan sobrados Míralos ahí abajo Madre mía, soy gilipollas No había visto... Me empecé a ir a un ingeniero Y no lo era Vale, estamos muy lejos de donde está la batalla Pero vamos 48 Uf, 43 Madre mía, nos han remontado un montón 47 ¿Por qué revivís? ¿Por qué revivís? Revivir nunca es bueno Madre mía, cuántos zombies Son demasiados Vamos a por el... A por el... Este Bien Vale No ¡Bien! Bien, hemos ganado La copa del meado Quiero ver cuántas muertes he hecho Vale Bien, está bien, está bien, está bien Vamos a ver la puntuación Toma, el primero de toda la categoría 20 derrotados Bravo, bravo, bravísimo Pues nada, chicos ¡Ay! Nos vemos en el próximo episodio de Plantas contra zombies En este canal no En plantas contra zombies lo subiré Uno cada X tiempo Pero si queréis lo del canal Lo vuelvo a repetir Diréis Vaya tío más pesado ¿Me desuscribo? Pues no, por favor, hombre, no No nos pongamos tan radicales Ya sabéis que el otro canal se puede hacer Si vosotros queréis Dejadlo en los comentarios En los próximos tres vídeos De Plantas contra zombies Y nada Ya sabéis que os podéis suscribir Me gusta Facebook, Twitter Por aquí abajo Y hasta la próxima, chicos ¡Suscríbete al canal!